Este es uno de los cuarteles más antiguos y cabalmente aquí está encerrado un expresidente de la República, Severo Fernández Alonso, que tuvo que ver mucho con la Revolución Federal. Fue el último presidente que estuvo acá en la ciudad de Sucrí, después vino ya de la Guerra Federal y cambió por otro presidente entonces.